¿Qué sentimiento tan grande cuando me paso las horas velando por ti? Quiero hacer por olvidarte pero más y más Me siento juntito a ti Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Voy a jugarme un albor entre la barra que hoy lo voy a perder Porque presiento que al fin me voy a volver Echará la perdición Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida